Como ustedes saben, durante varios años denuncié públicamente que Colombia no debería seguir siendo parte de UNASUR, porque UNASUR es una institución que se ha prestado con su silencio y muchas veces con su complacencia para que no se denunciaran los tratos brutales de la dictadura de Venezuela a los ciudadanos. UNASUR como institución nunca denunció ninguno de sus atropellos y tampoco ejerció el deber del entorno multilateral de garantizar que ese tipo de prácticas no constituyeran la eliminación de las libertades de la ciudadanía. UNASUR es una institución que fue creada para fracturar el sistema interamericano, una institución que sirvió de comodín para los propósitos de una dictadura. Por eso hoy quiero informarle a los colombianos que el día de hoy, por instrucciones precisas, el señor Canciller de la República envió a UNASUR la carta donde nosotros denunciamos el tratado constitutivo de esa entidad y en seis meses se hará efectivo el retiro de Colombia de esa organización. Seguiremos trabajando en el marco del multilateralismo regional y lo haremos apoyando la Carta Democrática Interamericana suscrita por Colombia que defiende las libertades, el equilibrio de poderes y además es garante de una sociedad participativa y plural. Me complace anunciarle a Colombia esta decisión donde estamos cumpliendo nuestra palabra y donde seguimos trabajando como lo ha hecho Colombia siempre para que en los escenarios multilaterales se construya, pero no podemos seguir siendo parte de una institución que ha sido el más grande cómplice de la dictadura de Venezuela. Muchísimas, muchísimas gracias.